Paz implica que cambiemos indudablemente, claro que la paz es posible si se cambia por ejemplo la política contra las drogas, vista como una guerra, llamada la guerra contra las drogas por una política de prevención fuerte del consumo en las sociedades desarrolladas. Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente, que ha dejado un millón de latinoamericanos asesinados, la mayoría colombianos, durante estos últimos 40 años y que deja 70 mil norteamericanos muertos por sobredosis cada año por drogas que ninguna se produce en América Latina. Que la guerra contra las drogas fortaleció las mafias y debilitó los estados. Que la guerra contra las drogas ha llevado a los estados a cometer crímenes. Nuestro estado ha cometido crímenes y ha evaporado el horizonte de la democracia. Vamos a esperar que otro millón de latinoamericanos caigan asesinados y que se eleven a 200 mil los muertos anuales por sobredosis en los Estados Unidos. Vamos a esperar que en los próximos 40 años otro millón de latinoamericanos caiga bajo el homicidio y dos millones ochocientos mil norteamericanos mueran por sobredosis. O más bien, cambiamos el fracaso por un éxito que permita que Colombia y Latinoamérica puedan vivir en paz. Llegó el momento de cambiar la política antidrogas en el mundo para que permita la vida y para que no genere la muerte. que nos quieren apoyar en la paz nos dicen una y otra vez en todos los discursos, pues cambien la política antidrogas que está en sus manos, en el poder mundial, en las Naciones Unidas el poder hacerlo. Que la igualdad sea posible. El 10 por ciento de la población colombiana tiene el 70 por ciento de la riqueza. Es un despropósito y es una verdadera moralidad. No naturalicemos la desigualdad y la pobreza. No es cierto que el mundo sea igual. No es cierto que en la mayoría de los países del mundo esta desigualdad social que tenemos en Colombia exista. Somos una de las sociedades más desiguales socialmente en todo el planeta Tierra y esa es una aberración que no podemos continuar si queremos ser una nación, si queremos vivir en paz. No miremos para otro lado, no seamos cómplices. Con voluntad, políticas de redistribución y un programa de justicia vamos a ser una Colombia más igualitaria y con más oportunidades para todos y todas. La igualdad es posible si somos capaces de crear riqueza, de generar riqueza para todos y todas y si somos capaces de distribuirla. El llevar una parte de la riqueza de las personas que más tienen y más ganan para abrirle las puertas de la educación a toda la niñez y la juventud no debe ser mirado como un castigo o un sacrificio, es simplemente el pago solidario que alguien afortunado hace a una sociedad que le permite y le garantiza la fortuna. Si somos capaces de llevar una parte de la riqueza que se crea a los niños y niñas desnutridas a través de algo tan simple como pagar los impuestos de ley, seremos más justos y estaremos más en paz. No es un asunto solo de caridad, es un asunto de solidaridad humana. La solidaridad es lo que ha permitido que los pueblos sobrevivan y logren las máximas conquistas de la cultura y de la civilización. No hemos avanzado como humanidad compitiendo, no es cierto, lo hemos hecho ayudándonos. Por eso estamos vivos en este planeta. Seremos iguales cuando el que más tiene al pagar sus impuestos lo haga con gusto, con orgullo, sabedor que ayudará a su prójimo niño, niña, bebé, joven, mujer, viejo. A crecer sano, a pensar, a vivir con la plenitud que da la nutrición y la educación del cerebro y del alma. La solidaridad está en el impuesto que paga el que puede pagarlo y en el gasto del Estado que va a quienes lo necesitan por su infancia, por su juventud, por su vejez. El gasto del Estado no es para las mafias políticas, es para la gente del pueblo. Por eso hemos planteado una reforma tributaria, una reforma de la salud y de las pensiones, una reforma del contrato laboral, una reforma de la educación. Por eso hemos priorizado en el presupuesto la infraestructura de la educación, de la salud, del agua potable, de los distritos de riego y de los caminos vecinales. Los impuestos no serán confiscatorios, simplemente justos en un país que debe reconocer como aberración la enorme desigualdad social en la que vivimos, en un Estado que debe proteger la transparencia del gasto y en una sociedad que se merece el derecho de vivir en paz. Ser una sociedad del conocimiento, es decir, una sociedad donde todos sus integrantes tengan el máximo de escolaridad y cultura, no es una utopía. Pueblos más pobres que nosotros hace décadas son ahora sociedades del conocimiento, solo porque invirtieron durante décadas y con prioridad en la educación pública de sus pueblos. Llegó el momento de devolverle la deuda a nuestra educación para que alcance a todas y todos y sea de calidad. Llegó el momento de ser conscientes que hoy el hambre avanza, que avanza por todo el mundo, porque se derrumbó una idea de seguridad alimentaria basada exclusivamente en el comercio internacional. El comercio internacional en sí mismo no es ni positivo ni negativo, pero si no se maneja con inteligencia y se planifica, puede destruir economías y vidas. El mundo hoy aprende la importancia de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es la garantía que toda sociedad debe tener para consumir sus nutrientes indispensables. Colombia es un país que debe y puede gozar de soberanía alimentaria para lograr que el hambre sea...